¿Y qué pasa monetes? Bienvenidos al canal, pues sí, como veis ya tenemos por fin aquí la Premium Séptima Anniversary Box 2024 de Dragon Ball Supercar Game Masters Se ve una caja increíble monetes, increíble, ahora destaparé ese plastiquito, os voy a explicar un poquito lo que viene en esta Anniversary Box Aquí nos viene un poquito lo que nos incluye todo, la verdad es que este es el arte del líder que nos va a venir Sí o sí, aunque tenemos la posibilidad de que nos salga con un arte un poquito más cheto Y bueno, dentro de ella, pues básicamente nos viene lo que es esta caja hermosa Tenemos la posibilidad de que nos salgan cuatro tipos distintos de fundas A mí me gustaría que me saliese lo que es la Bulma También tenemos unos reprints de cartas buenísimas, buenísimas, buenísimas Nos viene lo que es el paquete de cartas Premium de esta Séptima Anniversary Box Que nos viene una copia de cada uno, que son buenísimas para lo que es ese líder, ¿vale? Ese líder que es el que nos viene sí o sí Y es el que os comento también que este líder, cada cuatro cajas de Anniversary Box en ese case Pues en una de ellas nos viene ese líder especial que también está muy goloso Luego también nos viene el nuevo pack set de cartas para refuerzo para nuestros líderes antiguos Y también por aquí nos vienen lo que llega a ser los artes, nuevos reprints de líderes antiguos Que aquí uno de ellos es mi vejetito Shining Warrior Que le tengo muchísimas ganas Así que monetes, venga, voy a meter por aquí lo que llega a ser esas tijeras directamente Para no complicarme mucho, voy a hacer lo que es la apertura directa Como os estaba comentando, pues principalmente las fundas me gustaría que saliesen las de la volmita ¿Vale? Como fijáis aquí, fijaros que bonita es esta caja Es la primera vez que viene así con este estilo negrito La verdad, y a mí es que me fascina Tiene aquí como esa cosita, esa cosita por aquí Muy, muy, muy chula Y bueno, esto es un cartón, ¿vale? Esto es un cartón que nos viene aquí como os estaba explicando Con lo que nos viene en esta línea de cosas Ahí se ve muchísimo mejor Así que vamos a pasar directamente a lo que es esta apertura No sé lo que va a pasar aquí directamente al abrir esta caja Vamos a abrirla así por aquí ¿Vale? Y ahí tenemos ese contenido Eh, directamente, pues esto siempre suele pasar Al final esta caja es para guardar un montón de cositas Y vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver primero lo que llegan a ser las fundas ¿Vale? A ver que si tenemos suerte Y nos sale la de la volma Vamos a ver que tenemos por aquí ¡Uh! Tenemos las de Goku y Gohan Padre e hijo Son unas fundas chulísimas también Muy, muy, muy chulas Me hubieran gustado más lo de la volma waifu Pero, pero bueno Son unas fundas bastante chulardas Chulardas, chulardas Os recomiendo también que vayáis a la tienda de Montalfan Para hacer vuestras compras De este producto ¿Vale? Podéis utilizar mi código TRO TCG Para esos descuentos Y también tenéis material de Fusion Y también de One Piece Vamos a ver que más cositas hay por aquí Voy a sacar todo directamente ¿Vale? Y vamos a ver si tenemos suerte también con el líder Este es el líder Que creo que no es el alternativo Es el, es el normal Este sería por su cara A ¿Vale? El lidercillo que os estaba diciendo Ese Goku Que tiene muy, muy, muy buena pinta Y por aquí sería su cara B Este no es el líder especial ¿Vale? Este es el líder que te puede tocar sí o sí Este líder te va a salir sí o sí El arte alternativo Pues os lo dejaré por ahí una imagencita De, de cómo es Ese lidercillo Aunque está muy, muy, muy chulo ¿Eh? Muy, muy, muy chulo Vamos a dejarlo por aquí Esas cosas Aquí en un lado De lo que nos vamos abriendo Y este es el pack ¿Vale? Este es el pack En el cual nos vienen Todo lo que llega a ser Ese refuerzo Para este propio líder Para este líder de aquí Y luego también Pues el Las cositas De refuerzo De líderes antiguos ¿Vale? Así que venga Voy a abrir esto por aquí Y voy a empezar a mostraros Todo este cartón increíble Todo este cartón increíble Que es espectacular Vamos a empezar Lo que es por este Goku ¿Vale? Todo esto Es para ese líder Que os comentaba Vale Nos vienen dos copias de cada uno Yo había dicho una copia Pero nos vienen dos copias Fijaros este Goku Es muy, 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 muy bonito El Goku Por aquí Y tenemos por aquí Otro Gokusito Nos vienen dos Gokus Increíbles Vamos a ver Que más cositas Tenemos por aquí Pilaf Pilaf súper chulo O sea Súper chulo ahí Con las bolas de dragón No deja nada Que desear Estas cartas Son espectaculares Es un producto Que cuesta Cuesta un poquito de dinero Pero que la verdad Monetes Merece muchísimo la pena Merece muchísimo la pena De verdad Yo Este líder En conjunto con este deck Os digo que La verdad que me parece Súper divertido Y que vaya conjunto Solo con lo que es Estas cartas Me parece súper Súper guay Tenemos por aquí Lo que es este Goku Que fijaros Que arte más guapo Del Goku Fue Me parecen unas cartas Increíbles Los artes que han sacado aquí O sea Es que Son increíbles Monetes Son Increíbles Vamos a ver Por aquí Tenemos un freezercillo Buah El freezer Se sale Se sale De la carta Está Muy 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 chulo Buah Está de locos Está de locos Monetes Tenemos por aquí A la waifu Androide 18 Buah Es que fijaros Estas cartas son Impactantes Impactantes Monetes Tenemos por aquí Un monete No puede faltar monetes Tampoco en el canal Gracias siempre Gracias siempre a esa mención Al Al Tinozaru Al que fue el Tinozaru Buah Está Brutal Este monete De Son Goku De locos De locos Voy a ir dejando todas por aquí Tenemos al Oolong El Cerdete Cerdete por aquí Junto a Puar Ahí detrás Fijaros Estos artes Ya son Merecedores De mucho De mucho Estas cartas son increíbles Son increíbles Por eso os recomiendo Que vayáis a Montalfan.com Y hagáis la compra De este producto Porque Buah Es que fijaros Zamasu Tenemos por aquí Este Zamasu Es que El foil Las texturas De estas cartas A mi me dejan Apasionadísimo Apasionadísimo Voy a ir dejando por aquí Recompilando un poquito Tenemos por aquí El Goku Black Goku Black También Aquí saludos A mi panita Quique Se rosé Como le llamo yo Ahí está Con el dedazo Con el anillo Buah Fijaros en ese gold Eh Fijaros en ese gold Monetes Está increíble Aquí también Uno de mis personajes También favoritos Que es el Android 17 Pero ya cuando es bueno Buah Se sale Se sale Muchísimo Muchísimo Broly Uno de los favoritos De muchos También Este Brolongo Por aquí Buah Fijaros Que cartón Es increíble Monetes Es increíble Es increíble Todas estas cartas Creo que falta una más Si Falta lo que es solamente La Chilay Vale Tenemos por aquí La Chilay Brutal La Chilay Con la pistolita Y estas son lo que llegan a ser Las cartas Vale Para lo que es El líder gokusito Y ahora nos viene aquí El refuerzo Vale Las cartas reprints De cartas buenísimas Nos vienen Dos Vale Nos vienen dos de cada una Y tenemos Dos Danza Kuduro Por aquí Buenísima Extra cart Roja Yo pensaba que venía una Pero es que nos vienen dos De cada una de estas cartas Mejor todavía Sinceramente Mejor todavía Tenemos por aquí Eso Vale La danza Kuduro Por aquí Nos vienen dos Pilaf Sumai Para azul Carta buenísima 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 También para azul Ese reprint Tenemos por aquí El Raditz De verde Yo de este no tenía ninguno Por lo tanto Hay maravilloso Ese Raditz También mirad Que chulo Ese gold Que le han metido A la carta Está muy Muy guapo Muy muy guapo Tenemos por aquí El Super Saiyan 3 Vegeta Majin Esto es una Z battle ¿Vale? Aunque yo diría que Esta es una de las cartas Que podrían haber puesto Otra carta De amarillo Un poquito mejor Pero bueno Ahí tenemos ese Majin Que a mucha gente Le gusta Eso Lo que es el Majin Vegeta Así que nada Majin Vegeta por aquí Y para negro La Towa Que igual A lo mejor Hubiera sido mejor Otra carta De reprint En vez de esta Towa Pero bueno Es la que nos han añadido Para mi bien Porque esta Towa Es De mis favoritas En lo que es En cuanto a waifus Ese además De las pocos líderes Mujeres que juego yo La Toguita Y vamos a pasar A lo que llegan a ser Los líderes Reprint Alternativos Tenemos por aquí La pancita Monetes La pancita Brutal Fijaros Que bonito Es Ese arte Fijaros en las texturas Esas rosas Que vienen ahí Es increíble O sea Es hermosa La pancita Hermosa Por su cara ¿Vale? Es totalmente igual Pero aquí en Masters Lo que cambia es la cara B ¿Vale? En Fusion Lo que nos cambia Son las dos caras En los líderes alternativos Pero bueno Es que Fijaros Fijaros O sea Es que es Preciosa Preciosa Monetes ¡Wa! Enamorado de estas cartas Tenemos por aquí Es un Gohan Go Former Glory Regainet Que este señor Es el de la El que juega Con tres energías ¿Vale? Simplemente Es el líder ¡Wa! Ahí desatando El poder Desatando Todo el power Ese Gohan En la película De Super Hero Aquí sería por su cara Con las gafirulas Y tenemos aquí Madre mía ¡Qué hermosura De carta Monetes! ¡Qué hermosura De líderes! ¡Los Go Bros! Tenemos aquí Los hermanitos Goten Y Gohan Fijaros Fijaros Que arte Es espectacular Es espectacular Por cierto Espero que os guste También la calidad He subido un poquito La calidad del vídeo Para que ya Vamos a decir Os pueda mostrar Todo este cartón Con 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 esa sensación Buena De ver Lo que llegan a ser Esas texturas Y esas cositas De las cartas ¡Buah! Muy muy chulo Tenemos aquí El Bardock Que sale Junto con su Hijito ¡Buah! También está Muy chulo Aquí ¡Buah! No es el que más me gusta De todos Pero Aquí tenemos Ese Bardock Chulísimo Fijaros en esa textura Que tiene también En la carita Por aquí De momento Para mí La que más me ha gustado Es la pancita La pancita Es la que más me ha gustado Tenemos por aquí El Majin Que este va a coger Una fuerza Brutal Brutal Con esta Anniversary Box ¡Buah! Se sale Se sale O sea Se sale de madre Este cartón también Fijaros en eso Fijaros en Este líder Majin Que es de starter ¿Vale? Este líder es de starter Monetes Tenemos por aquí Uno que sí que voy a utilizar Sí o sí Porque aquí también viene Soporte para él El Cumbercito ¡Waah! ¡Waah! Sale aquí con lo que es La Prison Planet El Golden Cooler Y mi belletito Y mi belletito Monetes De locos Este Cumbercito Brutal Brutal Y el que yo Estaba deseando Muchísimo Que es este Vegetto Shining Warrior ¡Waah! También se sale También se sale Esas texturas Está muy chulo Yo le pondría En segunda posición Creo que la mejor Arte Es la de la pan Yo diría A mi parecer Pero aquí tenemos Ese Shining Warrior ¡Uf! Estaba deseando Detener esto en mis manos Y aquí os lo estoy mostrando Todo gracias a Montalfan Siempre gracias por este material Porque sin él No sería posible Tampoco poder traeros Todo esto Por eso os recomiendo Que vayáis a la descripción Y le copiéis Todo ese material Y ahora vamos Con lo que es El soporte El soporte monete Es de Los decks antiguos Nos vienen dos copias De cada carta también ¿Vale? Y nos vienen por aquí Cositas para la pan Nos viene esta Z Battle Card Nos vienen cositas Para lo que llega a ser El Android de 13 Nos viene este Core Absorción Si os fijáis El foil Vamos a decir Que no tiene tantas texturas Como tal Es un foil Con Vamos a decirlo Con rareza rare Así Pero es que están Muy Muy chulas Todo el refuerzo Que nos viene aquí Monetes De verdad que para cada mazo Es espectacular O sea Espectacular Y aparte Bueno Pues si os pilláis una Y no utilizáis todo También podéis venderlo O cambiarlo Con otra gente Que se haya Pillado este Anniversary Aquí tenemos más soporte Para el Android de 13 Muy guapo O sea Muy 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 guapo Tenemos por aquí A lo que es El Android de 14 Y Android de 15 Que también supongo que será Para el soporte De este Android de 13 Ahí le tenéis Al mexicano Mexicano Muy chulardo Por aquí Tenemos más soporte Esto es más soporte Para la pancita ¿Vale? Tenemos el Super Saiyan 4 Son Goku Power of Family Bones Que la verdad Que esta carta Pues creo que es un arte Que ya está Bastante usado Y si no recuerdo mal Este Super Saiyan Son Goku Luego tenemos aquí Pan Fighting Tomboy ¿Vale? Aquí la tenemos Más soporte Para la pancita Muy muy chulo La pan Buah De locos Y aquí tenemos Una de las cartas Que más me gusta De esta Anniversary Box También Este Gohan Bestia Monete Lo que es para el líder Además Que hemos visto Antes Que es el Gohan De las 3 energías Fijaros Son Gohan Apex Of Rage Increíble Maquenco Champo En la cara Uf Chulísimo O sea Chulísimo Yo esta Está en mi top De cartas Luego también Lo que es Soporte Para Yanemba Que también Me gusta mucho El soporte A este A este deck Aquí Mi amigo Ricardo También estará Contento Con este Soporte A Yanemba Que hace Tiempo Le conseguí Cartitas Para él Justo Este Yanemba Le va a venir De locos Este coste 6 Aquí le tenemos Yanemba Rising Power Guau Que chulo Está el Yanemba También Guau Se sale muchísimo Más soporte Para Yanemba Tenemos por aquí Esto por aquí El gordito Ahí lanzando El super ataque Que resulta Que el gordito Es muchísimo Más grande Que un Ozaru Vale Tenemos aquí Picolito Orange También muy chulo Este piccolo Orange Muy 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 chulo Y esto Creo que es Para decks De SH O sea Que sean Super giro Increíble El piccolo Orange A mi me gusta Mucho este personaje Este picolito De verdad Lo amo Tenemos Gamba 1 Y Gamba 2 También Para lo que es El Songohan SH O cosas SH Guau Me encantan Los Gamba También Son Han sido Unos personajes Que me han encantado Sobre todo De la película Nueva esta De super giro Y esto es Soporte para Los Go Bros Soporte para Los Go Bros Ese lídercito Que también Hemos visto Tenemos aquí A Goku Shin Que la verdad Que este arte De la Z Me gusta mucho Se sale bastante Ese Goku Me gusta muchísimo Tenemos por aquí Soporte De Si no recuerdo mal Esto era Para Freezer VR Vale Aquí lo tenemos King Cold Combs Guau Está muy chulo El arte Vamos a ponerlo así Muy 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 chulillo Muy chulillo Más cositas Para los Go Bros Tenemos aquí Gohancito Gohancito por aquí Increíble Lanzando ese Kame Tenemos por aquí También al Goten No puede faltar El hermanito Hay más soporte Para los hermanos También lanzando el Kame Tenemos aquí Más para el Freezer Freezer Clan Más cositas Para Freezer Clan Este Freezer Que le pasan Cosas en la cara No sé que le pasa Este Freezer no me gusta mucho No me gusta mucho Porque tiene un poco La estética Distinta Distinta Pero bueno Yo que sé Hay que tener de todo Vale Tenemos aquí Pues más para el King Cold Que esto es para Las extra cards Y esas cosillas Este Freezer Tiny Aggressor Que tiene ese arte De super Muy chuli Y tenemos aquí Soporte para el Majin Vegetta Que este soporte Es increíble Este soporte es increíble De verdad Monetes Tenemos aquí el Trunks Inherited Will Que bonito Que bonito Monetes Lo amo Lo amo este Trunks Increíble el Trunks De verdad Tenemos por aquí Irreconcionable Irreconcionable Tenemos aquí Este Bardock Claro Que chulo el Bardock Como Van a matar a mi hijo Van a matar a mi hijo Por favor Por favor Yo seré el héroe De esta peli Pero no No lo fuiste Tenemos aquí A Bardock Direct Combat También para lo que es El Bardock amarillo Muy chulito Ese Bardock Por aquí Lanzando ese puño Puñito Tenemos aquí A Tora Tora frustrado Ya derrotado Vendrá a entregarle El pañuelo Vendrá a entregarle El pañuelo Bardock A este Tora Muy bonito También la escena Tenemos por aquí Más soporte Para el Majin Que es este Goku Son Goku Tactful Combat Increíble En esa pose Natural De Goku Muy chulillo Y tenemos por aquí Lo que es El Majin Vegetta Este también Es increíble La escena Cuando están en el torneo Y manda la verga A todo el público Uff Se sale Cañonazo Eso es un cañonazo Es soporte De verdad Que para el Majin Vegetta Es buenísimo Monetes Aquí hay un soporte También que a mí Me flipa Lo que es para la Toguita Como os comentaba De Bongotowa Gritter Chaos Ahí la tenéis Esa Toguita Muy chuli Soporte para mi Cumber Scene Sí, 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 sí Cumber Scene Aquí para podernos hacer El Awakensillo Bastante Too Fast to Furious Vale A ver si quiero enfocar ahí Ahí está Perfecto Manifestion Frenzy Muy bonito El Manifestion A mí es un personaje Que esto de lo de Heroes También me gusta muchísimo La verdad es que Le cogí mucho cariño Y luego tenéis por aquí Más soporte Para la Toguita Mira Limited Power Me gustan mucho Lo que llega a ser Togua Mira Finn Cumber Fu Todo eso me gusta muchísimo Aquí le tenemos Mira Limitless Tenemos aquí Mira Dark Empire Technology También para la Toguita Bien El arte no me gusta mucho Como tiene mucho la cara Este mira Pero bueno Está maravilloso Y aquí soporte Para el Cumbercito Tenemos aquí El Monete Cartas Cartas buenísimas Para Cumber De verdad Que os lo recomiendo 100% Es que tenéis soporte Para un montón de cosas Tenéis para crear El mazo nuevo Con el líder Eh Puff Monete por aquí Y la última carta Que tenemos Es el Cumber Becoming the Stronger Este coste 2 Por aquí Maravilloso Así que Monetes Esto ha sido Lo que llega a ser Esta Anniversary Mox Premium Séptimo Anniversary Este es el líder Para finalizar Vale Las funditas Os las muestro por aquí Así que os recomiendo Otra vez que vayáis A montalfan.com Lo tenéis todo en la descripción Y que no os perdáis nada De mis redes sociales Que también lo tenéis En la descripción Así que monetes Venga Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En próximos vídeos Paz y bien de waifus ¡Gracias!